Por favor Claro que sí, mi nombre es Macarena Fuentes ¿De dónde eres? De aquí de Celaya ¿De qué parte de Celaya? De la Avenida México-Japón Avenida México-Japón, ¿por qué vestida así? Pues estamos representando las 100 batallas de Celaya y las mujeres que anduvieron en ese momento, en esa revolución pues que salieron victoriosas porque estuvieron apoyando aquí en Celaya y me siento muy orgullosa y la verdad, por eso vengo así Te ves muy guapa con todo el respeto, así es que felicidades Ah, muchísimas gracias